A continuación, algunos programas gratuitos para empezar a crear videojuegos, dependiendo de tu preferencia. Algunos programas de audio y dibujo también se incluyen, así como si se requiere o no de conocimientos en programación. Para 2D y algo de 3D sin necesidad de programar, está el G-Develop. Es fácil de usar y no se requieren conocimientos de programación. Basta con escoger algunos comandos como hacer que el personaje salte o se mueva hacia cierto punto. Incluso cambiar de fondo y programar las colisiones y los enemigos. Aunque puedes incorporar algo de 3D. Ya si quieres programar, lo puedes hacer mediante el lenguaje JavaScript o el C++. Ya si quieres juegos 3D y un programa muy fácil, ahí está el Core. Es de los más recientes y tampoco se requieren conocimientos en programación. Incluso puedas jugar juegos que hayan querido otras personas. Con él puedes crear todo tipo de juegos 3D, desde una de aventura hasta uno de simulación donde puedes interactuar con otros usuarios. Si quieres programar, puedes hacerlo con el lenguaje Lua. Eso sí, solo puedes subirlos a la página oficial de Core, más no exportarlos. Y para ello, están las alternativas de Unity, Godot y Unreal Engine. Sirven tanto para juegos 2D como 3D y requerirán algo de conocimientos de programación. Puedes hacer por lo menos juegos tipo de aventura, tipo Mario y Zelda, así como también en disparos en primera persona. Así como también animación en 3D. Y puedes exportarlos a muchas plataformas. Recomendaría Godot para empezar ya que es completamente gratis. Para programar en móviles y en 2D sin necesidad de programar, está el Max 2D. También de lo más reciente y puedes dibujar tus propios sprites. Incluso escoge los comandos que quieras que hagan los personajes y los objetos, similar a GDevelop. Con él puedes hacer por lo menos un Mario, Flapiver, Pac-Man y un Shooter en vista desde arriba. Aunque solo está disponible para Android. Ya para algo más avanzado, está el Pocket Code. Requerirá un poco más de conocimientos de programación. Disponible para Android y iOS. Y puedes hacer más tipos de aplicaciones. Igual puedes exportarlos en su propio formato. Y ya para 3D, está el Struck D. Solo que al igual que Core, puedes jugar los juegos de las demás personas. Incluso interactuando con ellas. Igual tienes mucha variedad de escoger. Para juegos de peleas 2D tipo Street Fighter, recomendaría el Mugen 2D. Es el más usado y con él puedes crear tanto personajes como escenarios. Para ello, necesitarás de un programa adicional que es el Fighter Factory. Que te permitirá crear los personajes. Y conocimiento de programación si requerirás de programar de movimientos más específicos. Para poder crear música, está el Waveform, Antextraction y el Cakewalk. Igual puedes hacer mezclas y editar la línea de tiempo. Es decir, modificar o borrar partes que no te gustan de la canción. Para rendición de audio, está la Audacity. Ligero y fácil de usar. Puedes agregar efectos secundarios como subir o bajar el volumen. E incluso revertir la canción. Chancel te encuentras algún mensaje subliminal por ahí. Si quieres crear música de 8 bits como la hace el Nintendo Clásico, puedes usar el Famitracker. Para editar imágenes, está el Himp, similar a Photoshop. Puedes recortar fondos y hacer fotomontajes. Para dibujo, está el Paint Tool Sale y la Krita. Con cualquiera de esos dos puedes empezar. Puedes trazar muy bien las líneas tanto como el ratón como con la tarjeta gráfica. Para animación en 2D, está el Pencil 2D. Puedes crear fotogramas al igual que en Adobe Flash y Animator. Igual, puedes hacer lo mismo en Krita. Para modelado 3D, está Blender. Igual, puedes animar los objetos que acabas de hacer y exportarlos a otros programas para su uso como Unity. Y esos serían algunos programas útiles y gratuitos que podrías usar para el desarrollo de tus videojuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!